¿Qué es el Evangelismo? Que su Palabra y el Espíritu Santo pueda convencer a los corazones de su necesidad de Cristo Jesús. Sin embargo, aprovechando esa situación, quiero enviar esta tuerca a aquellos que como yo están enfermos. Pero no solamente a los que como yo, tal vez temporalmente, están pasando alguna circunstancia dolorosa. También te estoy enviando esta tuerca a ti que llevas años luchando con una enfermedad. A ti que a lo mejor hace poco te dieron un diagnóstico que te tiró al piso en el plano humano porque te dan pocas esperanzas. A ti que estás enfrentando el dolor todos los días, que a veces te sientes dependiente de algo para poder superar los dolores de aquella enfermedad. Vivimos en un mundo de pecado, un mundo contaminado. Y dentro de las consecuencias de ese pecado está el dolor de la enfermedad. Nos despedimos de seres queridos a causa de un cáncer, a causa de una neumonía mal cuidada. Y de pronto estamos despidiendo a la familia reunida a alguien que amamos y nos preguntamos ¿Dónde está Dios en medio de esas circunstancias? Sin embargo, la palabra de Dios dice en el Salmo 107, clamaron a Jehová y Él los oyó y los liberó de sus aflicciones. Y es más, dice más adelante, envió su palabra y los sanó. Hoy día el Señor me permite decirte que el Señor conoce, conoce tus circunstancias. ¿Tú crees que Él no sufre cuando tú gritas de dolor? ¿Tú crees que Él no sabe cuántos años de batalla has tenido para enfrentar esta enfermedad? Hoy no te estoy hablando solamente a ti, que a lo mejor esta semana has tenido dolores de estómago o fiebre, como en mi caso. Hoy te estoy hablando a ti también, que llevas años pidiendo que algo pueda cambiar. Hoy quiero darte tres consejos. El primero, clama a Jehová. Habla con Él, abre tu corazón, exprésale la lucha que estás viviendo con toda sinceridad. Número dos, después de expresar el anhelo que tú tienes en tu corazón, nunca termines una oración sin decirle, pero que se haga tu voluntad por sobre la mía. Yo no te puedo esconder lo que deseo, soy tu hijo, soy tu hija, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Y número tres, dale gracias a Dios por la vida que todavía toca la puerta de tu corazón, porque todavía respira, puedes ver este video, estamos pasando tormentas, pasamos. Probablemente la tuya es mucho más grande, pero eres tan valiente, Dios te ha hecho tan fuerte, que sigues batallando, no reniegas de la vida, sino que sigues luchando, confiada, confiado en que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Esta tierra pasajera ya pronto va a pasar. Y estamos esperando un reino maravilloso, encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Y en algún momento, Él nos va a explicar todo aquello, quien no le encontramos ni cabeza ni cola, cosas que a veces nos parecen injustas, enfermedades que no entendemos por qué tocaron la puerta de nuestra vida. Hoy quiero enviarte a esta tuerca a ti, para decirte que hay muchos orando por ti. Y si tienes algún pedido de oración, hazlo llegar. Va a ser un privilegio poder orar por ti, poner a muchas personas que trabajan conmigo y que siempre nos piden pedidos de oración, será bueno orar por ti. Y pedir al Señor que ponga su mano sanadora en tu vida. Que Dios te guarde dondequiera que te encuentres. Esto fue la tuerca nocturna en este día domingo. Dios te guarde.